No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. No hay que ir a por la tarjeta de nadie. que tengamos que coordinar un ataque te recibo está cabreada, estamos en ello cabrón me ha dado ese que ha venido bueno, pero no, pero nunca lo primero es lo primero, vamos a neutralizar a Emma después nos ocuparemos de él necesito un minuto no puedo hacerlo, no puedo no puedo estás entrando en pánico excelente excelente, estoy hecho un manojo de nervios justo cuando todos necesitan Dios, Dios 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 Yo lo que tú quieras Seguirá de seguir matando más, tomando antes Pues lea lo que tengas que hacer Grita, roja, usa el cubo Pero tienes que intentarlo Porque si lo intentas Que va a ser como el tío Guarda el tío con el rubio Lo que va Aquí están Aquí están Mimado de la patrulla ¿Eh? ¿Eh? ¿Llomado? Sí, sí Ah, ese me llora No, ese me llora No, no llora No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá, no No, mamá, no No, 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 no Claro, claro Claro, claro, bro Vamos a echar la carta a la carta a la que está bien maga Este año Este año Este año te ha sido muy bueno Quiero la Play 5 ¿Hacer de qué? ¿Hacer de qué? Una cosilla de la historia No lo has hecho, ¿no? ¿Con los calevedores, no? ¿Se están pegando? Voy, voy Estoy un poco de gilipo ya Bueno, un poco, no mucho Estoy llegando, llegando Hostia, cuatro tías Una fuera, una fuera Un equipo, un equipo Otro fuera Dios, como no hay mucha gente aquí Me están disparando Me están disparando Sí, sí Nunca hay que ir Desplegarse, no hay nada No estoy ni a la luna Madre mía, madre mía La que vea aquí, la que vea aquí Mostra ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Hostia No es esto, no es esto En los sitios humanos ¿Lleva ahí, gordo? ¿Lleva ahí, gordo? Hay un montón Llevo... Llevo... Recargar, si no que es recargado Muy bien, Anta, eh Mira, ahí hay otras botas Botas no me gustan Pero los guantes, sí Y venga a abrir Y venga a abrir, realmente Y se me pare, no se me pare Tomás, de ya, la cualidad, la fuerte No, no, no Se usan, se usan, se usan A ver más Mira, mochila, vamos, tira ¿Dónde está? He dejado las botas No, las... ¿Los guantes? ¿Los guantes? Los guantes Los guantes, los guantes Dejado las botas He dejado las botas Las botas, los guantes De este mundo ¿Y por qué no has dejado los guantes? ¿Por qué no has dejado los guantes? Pues si sale Si sale los guantes Dejadé este Ah, bueno Que son los que me gustan a mí Son los que me gustan a mí ¿Ya habéis cogido los pies? Yo los pies Yo los pies Yo he cogido unos Yo he cogido unos Hombre, si yo a dos pies Fue uno para cada pie, ¿no? Ya Gente, gente Son bots Son bots Sí, sí, es bueno Buah, no, no Hay mo, hay mo Dejadé Me dejáis a mí solo aquí Me dejáis a mí solo aquí No, no, no Estoy contigo Y hay uno muy blanco No, no, no Necesito balas de sus. ¿También? Sí. Ah, no, es eso. Sí, sí. Sí, sí. Gracias, tío. Vamos a ir. ¿Los cuatro en este coche? Hostias, el disparador automático. Pide una vez y te lo empiezo a hacer, mira. Vamos, vamos. Podríamos seguir. Un poco lejos. Un coche nada lejos. Un coche nada lejos. Era... Alguien que es. No te detente. Estén aquí, estén aquí. Venga, claro. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Sí, es nuevo, es nuevo. Mira, mira. Muerto. Bueno, fue. Me matamos. Me matamos. Un guiarnal. Hostias, que me ha mentido. Un guiarnal. Un guiarnal. Un guiarnal. Un guiarnal. Ven, Antonio. Mira, el de... ¡Cógete ese! ¡Cógete ese! A ver, que veo que quiero curarme. Ahí te marca un gordo. Ahí te marca un gordo. ¿En dónde? ¿En dónde? Eh, eh, eh. Un cabrón. Están aquí, están aquí. Están aquí. Un árbol, un árbol. Árbol fuera, árbol fuera. Vamos por él, vamos por él. Sí, sí. Tienen que venir. Sí, tienen que venir. Entonces nos vamos, nos vamos, ¿no? No, no. Nada. Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos. Están aquí. Fuera, fuera. 50. No, no, están, no, están. No, están. No, están. No, están. No, están. Están ahí. Están ahí. A la derecha. No, está. A la derecha, está, a la derecha. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues este tampoco era. No, tampoco era. Tenéis ahí pa' curarlos. Bien, vienen, vienen pa' curarlos. ¿Dónde? ¿Dónde? Conmigo, conmigo. los disparantes de la isla pero no están aquí si aquí no hay lo que podemos no sé si aquí 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 es un automática vamos yo creo que tiene que ir a ella es que hay guantes de Iron Man aquí están los guantes de Iron Man ahí se la ha agarrado no está no está no está eh los de la isla han volado de la isla han volado si les veo les veo a ver dónde está el guante de los cojones aquí dentro 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 están aquí están aquí yo creo que aquí estamos bien hay que ser tácticos coño no se entere y gana el león y gana el león y gana el izquierda y gana el león y gana el izquierda y gana el león y gana el león y gana el león gana gana diosera Riosera, súbete aquí arriba. Bueno, bueno, que hostia, me he metido. Muerto estoy. Se me ha complicado la vida. Y a mí, y a mí. Eh, eh. Bueno. Bueno. Muerto uno, muerto. No, 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 no. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Voy a decir acerca. Pues estamos muertos dos, el comandante y yo. No tenemos ningún contratado. Comandante, voy conmigo a morir. Estoy recargando, voy ya. No me dejes solo. Voy a morir yo antes, voy a morir yo antes. Voy a morir yo antes, porque coge mi tarjeta. Va, y ahora yo. ¿Cuántos son? He quedado uno, creo. He quedado uno, creo. Tengo dos. Comandante, coge mi tarjeta. Sí, sí, sí. Caeros pa' aquí abajo. Caeros pa' aquí abajo. Ya, 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 ya. Caeros pa' aquí, pero caeros pa' aquí. Caete pa' acá. Caete pa' acá. Un min 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 Tanto ruido 7-4 La mía ya está acogida creo por comandante Aquí veo que hay un zoom de botijo ¿Dónde está aquí él? El escudo Bien, guantes, guantes Automáticos también, me la llevo ¿Queréis los guantes? El guante se equipa a todos El guante se equipa a todos ¿Queréis el escudo? Yo sí, escudo Venid, venid, venid Sí, sí, yo ya voy yendo para allá pero No sé si llegaré con vida No sé si llegaré con vida No sé si llegaré con vida Estás yendo allá A ver, que tengo para mojaros. A ver si somos tácticos, coño. Reunión, reunión. No, no, si yo de... Eh, ¿queréis un medallón? Toma. Sí, sí, vamos a un par uno. Ah, no, yo, yo, yo. Eh, gente, gente. ¿A ti? ¿A ti? Eh, Antonio, sueltan un medallón como nace. ¿Eh? ¿Eh? Sueltan un medallón. Eh, otro tío, otro tío, tío, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata esta? A ver, un medallón. Un medallón. Solo quedan dos tíos de matar. Están aquí, están aquí. Ahí tenéis, ahí tenéis. En el coche, en el coche. Está lejísimo ese coche. No tienen que venir, no tienen que venir. No tenemos... No tenemos que venir. Mira, no tenemos que, no tenemos que ir a Weiss, aquí tienes, aquí tienes... Sí, aquí tienes. Aquí tienes, aquí tienes... Aquí entonces conme... Una láctima. ¿No hay un muy다ño? ¡Fueltate, full táctique! Sí, no está, ahí está. Aquí está, ahí está... Queda solo uno Vamos juntos Quedan dos Bueno, no, uno Uno, 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 porque somos cuatro nosotros Bueno, no quiero ni pensarlo Vamos a comprar un mate Vamos a comprar un mate Sería uno No sería la primera Lo que pasa es que ya vamos al Morciano Mientras que no sea el Morciano Le hacemos al Morciano Yo creo que está arriba No tenemos el El de marcar Sí, pero tiene que estar en Llevo corona además Yo le he pegado Voy a coger Voy a coger Ya, que me meto en la otra meta Se va a morir el Zoro Se va a morir el Zoro Vale, y Greve está aquí Mierda, mierda No, 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 no está ahí No, 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 no está ahí O sea, dónde está Voy a la derraca, no se va a morir el Zoro ¿Quién lleva el de marcar? ¿Quién lleva el de marcar? Es bombo, es bombo Ahí, lo calesado, lo calesado ¡Me está cayendo! ¡Fuera! ¡Fuera! Se le ha caído de todo 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 Bueno, menos mal que tengamos al murciano Vale, vale Una más Una más Ya la va a dejar Una más Una más 9 1 Venga, coma la última, tío Que no, que no, que no Hay que dejarlo ahí en tol alto Venga, coma la última, tío Yo me voy Que no me lo he echado Pero estar aquí con mi equipo, ¿sabes? Yo lo dejo también, ¿eh? Hasta luego No, yo me Yo me desconecto, hombre Lola es nuevo o así, si quieres jugando Si es que yo ya me voy y hoy no me voy a conectar, tío Bueno, pues mañana No pasa nada Mañana también